Yo soy Foquita Man y hoy les traigo un nuevo video acerca de Age of Empires 4 Tenemos parche, aunque, ojito, aún no salió Lo que sí salieron son las notas del parche Pero este va a llegar para lo que sería el fin de semana Jueves, viernes o algo así Bueno, la verdad es que no es el mejor de los parches Pero sí que viene a arreglar un montonazo, montonazo de problemas Hay mucho balance, pero finalmente los cambios como cola global o hot case No terminarán llegando para este mes Sino que en teoría van a llegar para primavera otoño Lo que la verdad me deja bastante triste Porque la beta funciona perfecto No sé por qué no lo pusieron en este parche Si en la beta funciona súper bien O sea, ¿para qué nos van a hacer esperar para la cola global? Si ya funciona O sea, eso es lo que realmente me irrita, por así decir Y lo mismo para las hot case O sea, ¿por qué nos hacen esperar si es una función que en la beta ya estaba y funcionaba súper súper bien? Pero bueno, finalmente no llegó Y lo que tenemos entonces es un parche que corrige bastantes, bastantes cosas Por un lado, la cancelación de animación se vio totalmente corregida Entonces en este caso Después también tenemos un error Bueno, entre las palizadas no se podían atacar Los tres buchets, ojito Ahora tienen daño de área Esto es porque tienen una mala puntería Entonces o sea que no sean nada efectivos tirando edificios Ahora en teoría esto haría que sean bastante buenos tirando edificios Pero bueno, que tengan daño de área también me hace pensar si no van a ser buenas matando unidades No sé, vamos a verlo Pero bueno, por lo pronto ahora tienen daño de área Para intentar ser un poco más útiles las tres buchets en la edad número 3 Se corrigió todo el problema que tiene que ver con los buques incendiarios Primero que a veces explotaban mucho más de lo que tenían que explotar A veces explotaban doble Otra vez se sacaban un montón de daño Bueno, etcétera, etcétera, etcétera Así que todo eso se corrigió Pero también ahora para evitar que sean malos Se les aumentó el daño de 300 a 400 Así que ojito con eso También los exploradores ahora son más caros Cuestan 70 de alimentos Así que también hay que tener cuidado con este cambio Los exploradores eran muy efectivos Ya lo hemos visto que a veces convenía hasta sacar 3 o 4 exploradores al inicio En lugar de aldeanos De lo efectivos que eran Así que bueno, tenemos un buen nerfeo para los exploradores Nerfeo a la pesca también Una muy dura Ahora básicamente la pesca va a ser un bien escaso Porque los peces costeros van a tener en lugar de 1000 de alimentos Solo 500 de alimentos Entonces va a ser una pesca más al estilo de Jeff and Paios 3 Y los peces profundos en lugar de tener 2000 de alimentos Solo van a tener 1000 O sea que esto va a ser algo que se va a acabar en algún momento la pesca Ojito chicos, también la tasa de recolección bajó muchísimo De 0.75 por un buque pesquero en lo que es un pescado costero Va a pasar a 0.66 Madre mía, muchísimo esto Y después en lo que es el agua profunda No es mucho el nerfeo De 1.1 a 1.0 Pero bueno, la verdad que es fuerte el nerfeo entonces a lo que es el agua Yo creo que va a seguir siendo rentable Pero bueno, ahora va a ser un agua quizás más cercana al H3 Que a veces no es tan útil tenerla A veces sí Bueno, vamos a verlo Cómo evoluciona entonces este cambio Con respecto a lo que es el asedio Bueno Acá tenemos cambios interesantes Resulta que las unidades cuando las tenemos en grupo Esto funciona igual que en el H3 Tienen y las tiramos para atrás Ahí ganan una bonificación de velocidad En todas las unidades eso es un 40% de bonificación de velocidad Pero en el asedio era un 100 Así que ahora esto se cambió a 40% Al igual que cualquier otra unidad Y de esa manera se evita lo que es el efecto coche de carreras Y autito de carreras para el asedio Después también tenemos acá lo que es la caballería Que va a tener una bonificación para destruir asedio de más 20 Que antes era de más 10 Así que una bonificación interesante para la caballería Y de esa manera la cab va a ser un counter directo del asedio Después también tenemos lo que es la salud de los bombarderos De las bombardas que se redujeron de 480 de salud a 400 Y también bueno con los chinos también va a haber algo interesante Que ya lo vamos a llegar Las armas de asedio ahora también infligen daño especial a las naves Y a los barcos Esto es muy pero muy importante Los barcos eran muy buenos Así que ahora con las armas de asedio vamos a poder counteriarlas Y después acá se redujo también la velocidad del asedio Por ejemplo el bombardeo ahora tiene 0.62 ante 0.88 La espingarda pasó de 1 a 0.88 El mangonel de 0.88 a 0.75 Y el nido de abeja de 0.94 a 0.81 Así que un nerfeo a la velocidad interesante por parte del asedio Que bueno eso busca que no sea tan meta como lo es en este momento Pasamos a los abácidas Otra cosa que también me causa mucha tristeza Habían dicho que iba a haber unos bufeos espectaculares para los abácidas Que los íbamos a poder usar mucho mejor Que iban a ser una terrible civilización Y nada más lejano a la realidad Nada más lejano a la realidad Por lo pronto tenemos un muy buen bufeo Que los abácidas ahora avanzan en 105 segundos En vez de 120 Esto es realmente algo muy bueno Porque digamos Tardaban demasiado en avanzar Y eso terminaba siendo algo contraproducente Para los abácidas Lo que parecía una bonificación Terminaba siendo algo malo Así que ahora a 105 segundos Creo que es algo bastante interesante Por otro lado también Se mejoró lo que es el ataque del Deou Que es el barco Supuestamente era el barco más débil De 8 a 10 Y después otra cosa importante Y esto me olvidé decir Que es compartido también con el Sultanato de Delhi Y es que Ahora pueden recolectar Un 30% más rápido de los arbustos de vallas Y también cargan 3 más O sea antes cargaban 10 de alimento Ahora van a cargar 13 de los arbustos de vallas ¿Esto es para qué? Porque bueno Básicamente los desarrolladores quieren Que vos con el Sultanato y con los abácidas Vayas a buscar el arbusto No busques las ovejas ¿Sí? Así que bueno Ese sería como el objetivo De estas dos civilizaciones Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Después Ya está Se acabaron los cambios a los abácidas Déjenme en los comentarios ¿Les parece que esto fue suficiente? A mí me parece que no Me parece que para nada Hubiera estado bueno mucho más cambios Pero bueno Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Además Tampoco tenemos ningún nerfeo Al Sultanato de Delhi Que el Sultanato de Delhi en este momento Está muy pero muy OP Vamos a pasar a China También tenemos mucho nerfeo La Torre de Reloj Sacaba unidades de asedios Con mucha mucha salud Pero ahora las bombardas Salen con 600 de salud No con 720 La unidad El oficial imperial Sí Ahora ya no puede supervisar A los puntos de referencia O los monumentos O sea la Torre de Reloj Para que produzca asedio más rápido Ya no existe más esa posibilidad Y también Acá que dice Ah Y la bonificación Sí De recarga De disparo De los reload drills Que eran la mejora de quinta Ahora es de un 20% Porque En el late game Los chinos eran impresionantemente fuertes Con lo que era el ataque En quinta Dije cualquier cosa Bueno Nada Ustedes me entendieron Sí El daño de nido de abejas Frente a barcos También aumentó de 0 a 4 Sí Esto es muy importante Para poder contrarrear De una manera más efectiva Al nido de abejas Perdón A los barcos Pero ya que está Hago una pequeña pausa Para invitarlos a que se suscriban A que activen la campanita Van a estar ayudando un montonazo Vamos a hacer un directo Este miércoles Por YouTube La winner stays on Vamos a probar A ver que tal Nos resultan los directos De YouTube Así que nada Los espero Díganme que les parece Les gusta YouTube Les gusta más Twitch Prefieren que haga todos los directos En Twitch O que vaya mechando Esto y esto O les parece Que lo mejor es pasarnos Directamente a YouTube No sé Los leo Y también los invito A que me sigan En las redes sociales En Instagram Y en Twitter Me pueden buscar Como foquita man Ahí se van a estar enterando De todo Van a poder ver memes Van a poder saber Cuando vienen mis directos Y bueno Etcétera Vamos a pasar entonces Dice Se ha corregido un error En la recaudación de impuestos Bueno esto no es demasiado importante Pasamos con el Sacro de Imperio Buenos bufeos Al prelado Si el prelado Ahora es más rápido De 1.0 A 1.12 También Tiene más rango De 3 a 4 cuadraditos Así que Buen bufeo Al prelado Va a ser que el Sacro Siga siendo una gran Gran civilización Me parece que En cualquier momento Puede ser Tieres Esta sí Y vamos por último Ante último En realidad A los Mongoles Se le ajustó El tema De las incursiones De lo que es el botín Cada vez que incendian Un edificio Ahora solo van a recibir 25 de alimento Y 25 de oro Antes era 50 Cuando lo mejoramos Vamos a pasar a obtener 75 Perdón 50 De alimento 50 de oro Y cuando hagamos La mejora con el lobo Vamos a pasar a tener 75 de alimento 75 de oro Antes era 100 Así que Un nerfeo bastante fuerte A lo que es la incursión Bastante Bastante fuerte Pasamos con los Rus También tenemos Un pequeño nerfeo En lo que es La alta armería Que antes hacía Que Este La Los Mangonel Y todo eso Se puedan armar Super super rápido Ahora Es un 33 Antes era Ahora es un 20% ¿Sí? Acá nos dicen Que pueden llegar Más cambios Vamos a ver Que tal No creo que sean Cambios Demasiado gigantes Yo creo que Esto es lo que Vamos a terminar Viendo en el parche Así que Bueno Los leo Me pueden dejar Abajo en los comentarios Que opinan ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? En mi opinión Me hubiera gustado Ver mucho más Creo que es Un parche Sólido Igual En lo que son Los cambios Creo que va a ser Mucho más entretenido El juego Pero bueno Vuelvo a repetir Me hubiera gustado Cambios en lo que son Los Abácidas ¿Sí? Y también Bueno Que llegue la cola global Y que lleguen las hot Que la verdad Es una tontería Que no estén Lo vuelvo a decir Es una tontería Que no tengamos En este momento Cola global Y hot Case Bueno Chicos Nada Los leo Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos La próxima Hasta la próxima Chau